Inmersos en un profundo proceso legislativo que vive Cuba, una representación de juristas de Granma desarrolló su Asamblea IX Congreso. El espacio centró los debates en el rol de los profesionales del derecho ante el enorme desafío de legislar, asesorar e impartir justicia bajo los principios éticos y fieles al Estado justo y socialista que refrenda la Constitución de la República. Esta es la cuarta Asamblea Provincial que realizamos con los juristas previas a su IX Congreso que tiene como tema central Derecho, Ciencia e Innovación al Servicio de la Justicia. Estamos primero evaluando el cumplimiento de las proyecciones de trabajo de los cinco años que hemos vivido en Cuba. Pero estamos revisando cinco años de trabajo donde los juristas cubanos han sido centro de las transformaciones normativas que el país promueve en función de todos los cambios económicos, sociales que el país también acentúa como necesarios en la etapa que estamos consolidando. Nuestro sistema social socialista. Es un Congreso que al final viene a revisar cuánto más podemos hacer y viene a consolidar los futuros cambios normativos en mérito al resultado de las investigaciones que también los juristas estamos realizando. En la CIDAC estuvo presidida por Joaquín Bernal Rodríguez, funcionario del Comité Central del Partido y por José Alexis Ginartes Gato, presidente de la Junta Directiva de la Unión Nacional de Juristas, se trabajó en tres comisiones referidas a la ciencia y la innovación al servicio de la justicia, la cultura jurídica y el funcionamiento de la organización. En tanto, nos faltaron atinadas opiniones sobre el asesoramiento legal a los nuevos actores económicos, el protagonismo de los juristas en el venidero proceso de consulta popular del Código de las Familias y el necesario vínculo con los estudiantes de Derecho. Yo propongo que entre esa voluntad de los pocos o los muchos que en cierta medida son convocados a presentar sus trabajos o sus artículos científicos, sus trabajos de diploma, pues hagamos una selección los académicos y conduzcamos a estas personas que se inician para que realmente lleguen a la cúspide o al mayor éxito que pueda tener un jurista en esta gran revolución en Cuba, que es un doctorado de ciencias. Estamos incluso llegando con las nuevas estructuras del Código de la Familia, con los nuevos conceptos que tiene, a necesidades insatisfechas durante mucho tiempo de las familias cubanas, como está explicándose. Eso hay que dosificarlo así en la comunidad, pero no en la unión, en cualquier espacio, en cualquier zona. La ocasión sirvió además para elegir los delegados gramenses al IX Congreso Nacional de la Organización, previsto para el mes de junio, agasajar a delegaciones de base por su trabajo en 2021 y ratificar a Yeniseis González como presidenta de la Unión de Juristas en Granma. Suzel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. 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 Gracias.